Bueno estamos acá con Superman, mientras que ustedes escuchan música y todo, nosotras hablamos un poco de todo, de donde esta enterrado Lucas, donde si, donde no, todas cosas que no les vamos a contar jamás, para que ustedes mueran de la intriga, pero lo lamento, son cosas, un concurso, pero como Tamara nos va mostrando fotos y cosas, nos vamos acordando es una banda con mucha, mucha, más que nada mucha anécdota, pasaban muchas cosas en esa época, no se que paso, porque la banda no tiene tantos recuerdos de tantas cosas, tiene que ver con nosotros, con los integrantes que tuve, porque hubo otras bandas que no hacían tanto lío, pareces el papa, pero eran un poquito intensos ustedes, las pruebas de sonidos nuestros eran especiales, los viajes en micro eran especiales, las pruebas de sonido eran especiales, que hacían? que pasaban? un desastre, un desastre? estaba ese tipo, como se llamaba el sonista este, el loco? el de bigotes, que tenia esa voz, el que se disfrazaba de Kiss, Escalice, nosotros tenemos un grupo como Kiss y nos disfrazamos como Kiss, yo decía, pero vos tenes unos bigotes enormes, no te puedes disfrazamos, no son ninguno de los Kiss, que había inventado un sistema de sonido turbo, con esas bocinas raras que había inventado, que dijo, las voy a, ustedes van a ser el primer grupo en usarlas en Argentina, o sea, bueno, el cohete, el cohete Cristina, que estaba loco, como todos nosotros, pero había hecho unas bocinas rarísimas, me acuerdo que fuimos a ver, su sistema nuevo de sonido revolucionario, el depósito, el depósito, pasa que tenia caldo de cultivo donde hacer esas cosas, claro, el compás de verdad es el tropezón, puede ser que en tropezón íbamos a una sala de ensayo que era, un sótano, que era igual que el de Palomar, que era otro sótano mas, vivíamos en sótanos, de sótano porque las bandas se ensayaban en casa, nosotros ensayábamos en un sótano, el primer sótano donde echaron a Sumo, era el sótano de la casa de Timmy, donde el cuñado de Timmy tenia vinos, tenia una bodega de vinos, y como Lucas le tomaba los vinos, el cuñado lo terminó echando, porque Lucas le tomaba los vinos carísimos, y los tapaba, los tapaba y los volvía a dejar ahí, pero vacíos, entonces el tipo un día empezó a abrir botellas para invitar a sus amigos, y se de vuelta que no estaban, vacías, ya en el segundo sótano no había botellas de cerveza, el segundo sótano era mal, no se inundó nunca eso, o si? si, un día apareció el bafle, no se si de lampa y de Diego flotando, vamos a ensayar había un metro de agua, porque estaba en la esquina, se inundaba en Palomar, ya me parecía, dije, claro que nunca, yo no me acuerdo de inundaciones, digamos, bajábamos esa escalera. En ese sótano ensayaron la pesada del rock, Bill Bond, Papo, si, todo eso me lo contaron después, en Bolsa González, yo que soy fanático de la pesada del rock y el roll, ensayaban ahí, se enteró, en el mismo lugar, me acabo de enterar ahora, tarde. en esta, estoy, todo, todo, como se llama, pajarito sauri, un montón de músicos. En el mismo sótano de Palomar? Si, pasa que Omar Mollo era amigo del medio de rock and roll, el hermano de Ricardo. Si, el hermano Ricardo. Mirá, acá dicen que el lugar de San Miguel se llamaba Charolais, ahí tocaron tres meses. Charolais, Charolais. Y luego, el del tranvía era subterráneo, era mismo lugar, tuve el privilegio de mostrarle el lugar a Luca, Alfredo de San Miguel, me hicieron emocionar mucho. Debe ser uno de los capos, ¿no? De los velos. Si. Pero este San Miguel es el que después incendió el quincho? No, no se. Que después me contaron que se había incendiado y que yo decía, donde pasa zumo no crece el pasto. Si. Que enfrente, creo que estaban Andai, enfrente, algo así, en diagonal, así enfrente. Yo me acuerdo cuando empezamos a ir a discotecas, yo me acuerdo una vez, en un, hicimos un intervalo y con Germán fuimos a buscar una cosa, dijimos, vamos a buscar una cosa, ahora volvemos y volvimos como a la hora y pico. Y ya había terminado el show, creo. Habían hecho la segunda parte sin nosotros o una cosa así. Tantas, tantas anécdotas. Te lo habían hecho. Y Timmy, Timmy me miraba con cara enojado y me decía, ya terminé, porque hablaba medio inglés. Todavía hablas, el show ya terminó. Y me mirabas, voy a hacer un libro con anécdotas. Yo más o menos hice un poco. Me acuerdo en un Pinar de Rocha que estábamos tocando que estaba Las Tiri de sonidista. Y de golpe se empezó a acoplar todo. Y fue Timmy a buscar a Las Tiri a la mesa y Las Tiri te va bailando. Había abandonado la mesa. El sonidista sabido bailar a la pista. Daniel Las Tiri, si. Que fue el que tuvo problemas, que vino con saco y corbata y salió con... Salió destruido. Salió camisado. Pasó por sumo y salió destruido. Que yo le decía a este, le decía, no, es el hijo de Las Tiri el presidente. Que fue presidente. Bueno, que estuvo, amigo de Perón. ¿Quién fue? Tenía un cargo de... En algún ministerio. No se puede llamar igual y no ser. Iba siempre a la hotel al verlo. Vos lo investigabas. Yo investigaba, yo lo seguía. Yo no tenía nada que hacer. El hombre que no tenía nada que hacer. Perdón, ¿no tenías hijos ya vos? Sí, pero me dedicaba a seguir a Las Tiri. Ah, mirá. Porque me enteraba que iba a la hotel al verlo. Y decía, no, que va, que va. Y yo no acuerdo que se lo decía. El inspector. Sí, no me hablaba. Se tostaba. Sí, sí, no me quería decir nada. Señores, acá estuvo Superman con nosotros y han asistido. Los que lo hayan escuchado. Histórico. No solo una de las pocas históricas entrevistas de Superman Troglio, sino aparte de la formación de SANA BAI LUS. La banda que fueron, porque de acá nos vamos al estudio a terminar de grabar cosas y él va por una batería, etc. Y en diciembre hacemos una primera presentación para la gente que se hartó de todo y que quiere otra cosa. Ahí va a estar SANA BAI LUS. Vamos a seguir. Y SANA BAI LUS para todos. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Y salud. Y salud. Y salud. Y salud.